¡Buenos días! Que he tenido que ir a recogerla, a buscarla, pero... ¡Hala! ¡A pastar! Y ya está Aparcado ¿Ves? ¡Qué fácil! Y ahora hacemos ya la siguiente zona Que no es cuestión de hacer un vídeo de un minuto Pero eso es esto, se le puede atacar un montón, un montón, un montón Hasta que se despierte por sí solo O... la manera fácil que es esta Claro que tienes que ir a buscar la trompeta, pero... oye Venga Aquí va a hacer Caloret Caloret Fire A ver... Un poquito a poco... La verdad es que estoy bastante lleno de pegatinas, entonces... Mira, a ver si esa ya no la puedo recoger... Pues nada, pasando A ver... El aire acondicionado ahí no va a caber ¿El frigorífico lo tengo? El aire acondicionado sé que no cabe Tendrá que ser frigorífico, seguramente Creo... Creo, ¿eh? No estoy del todo certo Vamos a hacer la comprobación Es el frigorífico Es el frigorífico, sí ¡Au! Hostia, que me he llevado Vale... Frigorífico que se consigue la mansión Y como la mansión... Voy a quitar el ratón Ya... La tengo hecha Voy a ir a la mansión a recoger el frigorífico en lugar de comprarlo Porque será mucho más barato y... No cuesta nada Así que... Entro a la mansión ¿Qué es esto? Si me puedo ahorrar un poco de dinero Que al final es la base de este juego Pues mejor que mejor A ver... A la cocina Tengo la tarta Tengo el horno Tengo todo Tengo todo El problema es que la tarta no puedo llevar si no es por arriba Pero... Tengo el frigorífico Y aquí está... Me llevo el horno Y la tarta no puedo hacer nada... Porque... Es soplando... Entonces... Poco puedo hacer... Sí que es cierto que tengo que ir igualmente... Para estamparlo... Para estamparlo... Entonces... Bueno... Eh... A ver... ¿Qué me puedo quitar? Tirar... 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 si, perfecto y ahora nos podemos ir de nuevo o no a y y y y y y y y Lo gracioso Es que los Bichos de fuego Se han convertido en bichos de hielo O sea Lo más gracioso de todo es eso Me han mirado una puerta Cuantas puertas me quedan Cuatro Y si me equivoco de botón Me siquiera han quedado cuatro de por vivo Venga ¡Hala! Venga ¿Qué hay aquí dentro? ¿Una palangana? Un molde Vale Es un molde Claro, el molde Mira, tengo el horno Tengo el molde Y el pastel en el En el otro lado Pues ven Au Bien Está muy bien Pero aquí sigue haciendo calor Y encima Hay plantas ¡Aaah! 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 ¡Hijo de puta! ¡Qué troll! A ver Tengo algún martillo Que no sea muy posible A ver Estoy en una zona En la que hay fuego A lo mejor Les hace más daño Este de hielo Au Au Me gustaría Me gustaría dejar de recibir hostias Si puede ser Aquí hay una entrada Aquí hay una entrada Ahí hay Camino Aquí no hay nada Mira que me parece un poco raro Pero Por aquí hay un camino Pues yo esto me lo llevo No sé para qué Pero me lo llevo Aquí que es a donde me lleva Ah, a ningún lado Ah, ya Estoy aquí Vale 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 No sé exactamente ahí Que tengo que hacer A ver Aquí Está claro que tengo que hacer esto Vale Entonces por aquí Paso por acá Ajá Y rompo esto Vale Y me hago un camino Vale, fácil Fácil Le doy Ahora tengo que volver a dar la vuelta para poder pasar por ese camino Bien ¡NORP! ¡NORP! ¡Au! Bien Bien Tutos bichejos estos Casi me quemo ahí con la bola Lo curioso es que poner este aquí no es necesario ¡Hala mira! ¡Una esponja! Pues de casualidad He visto algo negro y digo ¡Uy! A lo mejor hay algo Sí Había, había Venga ¡Una esponja! Hijo de puta, saca los cacharros. Me ha matado. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. Esto ha sido cuando he ido a buscar el frigorífico, ¿verdad? Ahora vamos más rápido y ya está, no pasa nada. Ahora lo hacemos más rápido y ya está. Esto es un momento. Venga. Venga. Pum, pum. ¿Se puede omitir? No se puede omitir. Pues vamos rápido, venga. No, mierda. No, sí, igualmente. Es verdad. Tiene que hacer aquí la puerta. Venga. Podría poner más velocidad. La verdad, pero bueno. No se da. Venga. Venga, para acá. Espera, esto. Venga. Ahora ya sé dónde ser. ¡No! ¿Cómo le he dado? No. Venga, déjame huir. ¡No me he dejado, hijo de puta! ¡No me he dejado, hijo de puta! un poco de leche venga No me quiero entretener demasiado Venga A ver si estoy yendo más rápida Por aquí Cuidado Por acá Aquí ni nada Quita esto No me quites el papelizamiento Que tengo que ponerlo a veces Bien Bien Venga Y a ver si ahora puedo llegar ahí Y guardar Piedra Esponja Esponja Que yo lo agradezco Porque cuando las copias Tengo el color amarillo Agradezco que no haya ninguna esponja Amarillo Jura Guarda Bien Ahora solo Puedo seguir Todo me llega A cosas chachis Parece Ahí hay otra Ahí hay otra Y aquí Vale Vale Queda hueco para uno más De estos Así que a ver Vaya Este no Este era falso A ver este Este es falso Y este También es falso Ese es falso Este no es falso Anda mira Roca grietada No se para que la quiero Pero Me la llevo Bienvenidos Termas Aguas cálidas Aviso Bañarse en exceso Puede causar Arrugas Dobreces Y rasgaduras Anda Luigi Si estás ahí Venga ¿Qué? Luigi Tomando un baño Venga Oye A pastar No quería Bañarme en exceso No vaya a ser Que perdiera vida O peor Que muriera Directamente Yo me fío ya Menos de estos Y no me apetece Volver a repetir Toda la zona ¿Qué crees que te diga? Bastante Bastante cholla Así que venga No voy a ver No voy a ver No voy a ver No voy a ver Au Casi Es que no es fácil Este falso 3D Ahí Podría ir por arriba Pero seguramente no haya nada Más que la planta esta Una planta y un martillo Paso Paso mucho Venga Aquí, la roca agrietada Vale Para pasar por ahí arriba y dar la vuelta por abajo Perfecto O sea que sí o sí necesitaba meterme en las termas ¿Ves? Creo que eso no debía haber sucedido así Así sí Probablemente así sí Bueno, más o menos Vale Pero... Quiero cotillear Esto se puede romper A ver esto donde me lleva ¿Ves? A ver Si quito uno pequeñito Esto lo puedo tirar Y ahora Ahora seguro que sí ¿No? No Sigo sin poder Tirar 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 Sigo sin poder Tirar Ahora sí, ¿no? Ahora sí Menos mal Y aquí estoy Vale Y ahora sí Ahora sí que lo dejamos por aquí Después de haber completado el nivel Y lo siguiente será El boss de la zona Y ya Rumbo al Al final Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle like Suscribiros Ejad un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós